Dame pica, pica tostes, pica tostes Chingas demasiado con tu hermano, el menú de hoy has encargado Hoy poquito se has tragado, porque no estamos a mi lado Y es que yo quiero que me des un poquito de revés Me quites la frasides y nos volvamos a comer Dame pica, pica tostes, pica tostes Dame pica, pica tostes, pica tostes Dame pica, pica tostes, pica tostes Dame pica, pica tostes, pica, pica tostes Vuelves y todo ha cambiado, la comida la ha envenenado No quieres dar más a tu lado, de los pica tostes ya me ha atado Y es que yo quiero que me des un poquito de revés Me quites la frasides y nos volvamos a comer Y es que yo quiero que me des un poquito de revés Me quites la frasides y nos volvamos a comer ¡Pica tostes, los pica tostes! Los pica tostes Dame pica, pica tostes Dame pica, pica, dos, tres Y yo ya no estoy a tus pies, me cansé de comer, los cicatoses Muchas, 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 gracias, gracias, gracias ¡Bravo, Ranglers! Thank you